Sí, así está bien, así está bien, ya no le muevas ¡Aww, qué bonito! ¡Esto me voy a llorar! ¡Aww, todo esto se va volviendo! ¿Les gusta que te bañen? ¡Sí! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico lo están bañando! ¡Mira! ¡Ya viste cómo se alza! No se vaya a comer jabón ¡Ay! Agárralo bien, o sea, te vaya a caer aquí y se mete el agua Ya no va a servir Ya, ya, mamá, ya Vamos a ver el chupón ¡Ve el chupón! ¡Ve el chupón! huele rico su pedito huele rico el del jabón